Bueno, no importa, arrancamos, tope winners, Best of Five, escurridizo, Define Gaming contra Free Agent, Free Agent, anótenlo, IPU Vamos a ver como se desembole Megaman contra Pikachu, Town and City, va a ser el primer stage de este Best of Five Arranca, escurridizo con la ofensiva, bien clásica, llevándolo afuera del stage, overextendiendo lo más posible, muy bien Pero el destrap que se da vuelta es la situación de IPU, IPU que consigue un lift shield, sumando un poco de porcentaje Que aterrizza la de Pikachu, no es castigable, lindo powermash, empatando los porcentajes, juego neutral El backer auto shield de parte de Scurridizo, que pareciera que rompe este neutral Y el dash attack, tirando la forma de stage, IPU que se ve obligado a ver por arriba, aterriza, gracias a las plataformas La Metal Blade, rescata un poco la presión, power air, Metal Blade hacia arriba, Scurridizo esquivando con lo justo Todas las hitboxes de Megaman, la lluvia de Thunderbolt sobre el escudo de IPU, vamos a ver como logra escapar IPU de todo esto La Metal Blade hacia adentro, que trata de dar un respiro, no consigue mucho más, está otra vez De nuevo, está intentando, midiendo, quién entra, por dónde entro Ahí pareciera que tenemos un juego neutral, IPU que tiene la chance de empatar el porcentaje Pero Scurridizo con un quick attack, que rompe el estado de ventaja de IPU, consiguiendo el suyo Poniéndolo en el aire, IPU que se obliga a basar el doble salto y juego además La lluvia de Thunderbolt que sigue sobre IPU, IPU que no cae sobre los Thunderbolt Muy bien, rompiéndolo con el cover air, down till of the situation IPU que vuelve por arriba, escapando de todos los potenciales firmus de parte de Scurridizo Scurridizo que sigue sacándolo de... Scurridizo, Scurridizo que sigue sacándolo encima El cover air no alcanza para matar, IPU intenta coger un down Uy, no llegó, ahí sigue, no Tiene salto, ah, IPU está en la plataforma para recuperar el api Hola Pikachu, está Pikachu saludando, ¿cómo andás Pikachu? Todo bien Sacando el primer stock, Pikachu viene ahí, pero IPU que no se queda atrás 82% de parte de Scurridizo, ese Thunder no va a ser castigado El escudo de parte de IPU que se empieza a chicar pero no tiene miedo Se agarró la meta, blé Bucker que no pega, o sea que Pikachu es muy bajito Trata de conseguir un power match, no lo consigue, su guía de aéreo Sobre Scurridizo, Scurridizo que tiene que encontrar un opening para ver a la stage Y lo encuentra con un quick attack, muy tranquilo Se lo ve muy sólido a Scurridizo Está lejos de perder el stock Vamos a ver cómo se desenvuelve IPU para evitar que los Thunder Shorts le sigan sumando porcentaje Mientras que Scurridizo capitaliza De un movimiento en el aire equivocado de parte de IPU Tirándola por a la stage Pero ahora es IPU quien le estrapea a ese grab que va a ser wiffiado Sigue estando safe, sigue estando a su favor Y el Bucker, esto puede arrancar un string muy grande para Scurridizo Vamos a ver qué pasa, consigue el grab, down throw situation Y ahí hacia adentro, el fear que no conecta del todo Le agarra una partecita en el Sourport del forward smash No llega a matar IPU estaba tirando una smash Interesante opción, no sé si mataba la verdad Down tilt, techo situation, ya block La segunda, 2 quick 1, 3 double pareciera que no lo consigue Eso puede haber sido súper peligroso Tenemos a IPU aterrizando, el power air va a ser castigado por el Bucker auto shield Stolea con el downer para intentar llegar más cómodo De paso Toco cancela bien, no tiene mucho miedo Un stock entero de ventaja para Scurridizo Eso, uy, casi le una increíble, eh Casi, casi le entraba el cilindro de Scurridizo en el venue, sí No consigue ese asmas Eso, uy Ok, secret hitbacker, a Bucker Metal Blade, situación de Nestra Parecerá que consigue algo Se cuelga el ledge, no consigue mucho más Scurridizo que recupera el neutral Scurridizo que está cuidando muy bien su stock Y Puck intenta conseguir un hard rail Pero el dash attack, el dash attack, que le da ventaja de dos stocks Scurridizo, pero se escapa un Fmash entre medio de los Thundersaults Poniendo a IPU un stock abajo todavía Pero empieza a trepar la montaña que se ve imposible de trepar Esto es súper peligroso, tiene que usar el perro El perro que, ¿cómo se llama el perro? Rush, Rush Rush que lo deja por arriba Shab, 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 shab Está bien, no hay más shab La carita de Mega Man Leaf Blade castigado afuera del, Leaf Shield, perdón Castigado afuera del Station Thunder, que no pega, mantiene la invencibilidad Lindo Leaf Shield ahí Condición de lo poco Scurridizo Tal vez tratando de complicar lo de recovery Pero Scurridizo que no cae por esas cosas Consigue el Leaf Shield Extiende su estado de ventaja Scurridizo con el escudo El Vaker Auto Shield No va a ser castigado Trata de frente a pierre con un F-Shield No lo consigue Trata de buscar otro Le roba la Metal Blade de la mano Le dice, me toca a mí jugar con la Metal Blade Tenemos Atro, tenemos Thunder No, no tenemos Thunder, tenemos Fogarer Fogarer Claro, sí, es el Thunder Creo que fue un Miss Input No es el que quiso ser Pero Ipu que recupera neutral Ipu que todavía tiene muchísima montaña por trepar Vale, toca timbre Le pega el escudo A ver, ahí alguien No consigue mucho más Leaf Shield afuera Extiende la ventaja Ipu No consigue mucho más El Quick Attack de Scurridizo Parte del estado de ventaja Proche con el Thunder El hermoso grab 145% Da otro Busca el D.I. Mixtap No lo consigue el Vaker Que no pega con lo justo Ipu Sigue vivo En este game número uno No Se come el Fraintrap de parte de Scurridizo Tiene que volver No sé cómo volvió Muy buen uso del salto O él es fondo Estanteado con Dash Attack Game número uno Scurridizo Le pegó con las patas de atrás Ese Dash Attack Con la última parte del cosa Sí, sí, sí Le pegó con la nuca No sé Lindo game Sí, sí Lindo game Lindo game Scurridizo Scurridizo Ultra en point Muy en point Sí, pero Ipu Que no se quedó atrás Pareciera que empezaba a encontrar A Upenix en el neutral Súper sólido Scurridizo Ipu empezó a encontrar los gaps Trató de castigar Era un poco tarde Se lo veía mucho más sólido Pero bueno Un Spongebob desafortunado Que va a ser castigado Muy bien de parte de Scurridizo Le da el game número uno De este Best of Fight Top 8 Winners Pokémon Stadium Vamos a ver cómo se adapta ahora Ipu En game 2 Y Scurridizo sigue con el mismo plan Ahora empezamos un poco En el Stadium 2 Vamos a ver si el stage Hace algo distinto Yo creo que sí Es un stage donde Ipu Siente muy cómodo Es un stage de los que son Complicados para Pikachu Así es que vamos a ver Cómo se desenvuelve En este counterpick Ipu Arranca game Número 2 Thunder Un desafortunado Esculpa Ya no va a ser castigado A Ipu No hagas eso No hagas eso Por favor 1% Un bunker que Se escauche por ahí La primera situación ofensiva Parece que va a ser para Ipu Pero Scurridizo Que se escapa de la ofensiva De Ipu Con un quick attack Recién en el juego neutral Lluvia de limones Escurridizo que hubo un grab Vamos a ver Qué pueden hacer acá Vamos a ver Cómo se rompe el neutral De nuevo Los limones Que le pegan De frente en la frente A Pikachu De frente en la frente Está bien Le pegó Le reventó la jeta Le reventó la cara A Pikachu Con un limón De a poquito Pareciera que En pequeñas interacciones En pequeñas squirmishes El porcentaje de escurridizo Empieza a aumentar Mientras que el de Ipu Ipu está Súper tranquilo 4% Situación del extra No lo consigue Salta hacia atrás De ese grab Pareciera que cede Un poco de stage Pero no tiene drama Y esto es la ofensiva Para escurridizo Esto es Escurridizo Con su luz Vamos a ver Cuántas repeticiones Consigue No consigue Mucho más Y el lip shield De parte de Ipu Que le devuelve La situación de ventaja Sí Muy bien Lo va a tirar afuera Con ese fuego armado Le da tiempo a sacar La meta al play La lluvia de Thundershot Busca castigar Busca castigar No se le quiso castigar El downfall Escurridizo Montándolo En un ángulo Bastante complicado Poniéndolo de borde Cubriendo todas las opciones Escurridizo Muy rápido Agarrando todos los saltos Agarrando todo lo que Ipu Podía hacer para salir de ahí Aprovechándose muy bien De la frente alta de Pikachu Mientras que Ipu De un segundo al otro Se le fue la ventaja Y está cornereado Ipu tiene que ver Cómo volver A ese estado En el que estaba Al principio del juego Que fue lo que Escurridizo Se agachó Y esto es peligroso Pero se va a bajar Pero no Ya estamos grandes Para caer en eso Esto es top 8 Trató de encontrar Trató de tirar un smash Va a ser interceptado Por dos limones Metal Blade Escurridizo Que se agacha Cambiando su curva Para evitar algún que otro aéreo No sabemos que quiso evitar Le roba la meta Le con el backer Con versiones de Metal Blade No No pega ese backer Podía haber sido El primer stock De parte de Ipu En este game número 2 Los porcentajes Que se dieron vuelta Ipu que arrancó Súper sólido Vamos a ver cómo se desenvuelve Para mantener esa ventaja Que tanto tenía Al principio del partido El backer no va a ser castigado El gran de parte Escurridizo Que muy fea Ipu que no puede panichearlo O sea por volver Al centro del stage A los dos minutos Primera sangre Primera sangre Por primera vez en el set Ventaja de stocks Para Ipu Vamos a ver cómo se desenvuelve Con la ventaja Y vamos a ver Qué hace Scurridizo Para achicar Lo antes posible Trata de conseguir un dash attack No lo consigue Tampoco va a ser castigado 14% 18% De a poco El porcentaje de Scurridizo Empieza a aumentar Mientras que tiene que encontrar Un kill move Le va a pegar la bomba Parece que tenemos extensiones No, no tenemos mucho más La metable de hacia arriba No pasa nada Lo que importa es que Ipu Sigue vivo Lo que importa es que Scurridizo Va a conseguir ese dash attack Empatando en stocks 39% de ventaja Camina para atrás Muy bien Ahora volvimos a jugar Este neutral En el medio de los proyectiles Vamos a ver qué hace Uy Llega a meter el grave En Pikachu Están empezando los loops Loops variados Con un downer Para sumar un poco más de porcentaje El porcentaje que se empató La ventaja Que ahora parece Era ser de Scurridizo El downer que no es paikea Ipu que tiene que landear por arriba Luego de landear bien Sobre el escudo Consigue el power air Scurridizo Un poco de ventaja Es que eso era el de Sonic El metal le dio hacia atrás No sé For the fans No sabemos qué quiso buscar Ahí sigue Corneriado Ipu Ipu que no se desespera Encuentra el gap En la ofensiva De Scurridizo Para tirar hacia afuera El power deal angulado Hacia arriba Le va a comer el salto Con el power air Ipu que trata de buscar Cómo llegará el stage Todavía puede Todavía tiene rush Todavía tiene el air 2 Y vuelve Mientras que Scurridizo Quiso ir a buscarlo Hacia abajo 105% Dash attack No es suficiente para matar Es pesadito Megaman Exactamente Vamos a ver cómo Logra salir de acá Ipu otra vez El llave en el escudo Vamos a ver cómo responde Un poco Sí, respira un poco Ipu que logra salir del lens Ipu que logra volver al neutral Tiene que ver cómo lidiar con la lluvia de Thunderbolt Las plataformas de Pokémon Stadium Hacen que haya muchas situaciones incómodas para Pikachu Para tirar al Thunderbolt Y condicionar el quick attack Aterriza adelante Role hacia atrás No consigue nada El porcentaje que ya cada vez está más peligroso para Scurridizo Ya casi que lo puede matar Opta por tirarlo hacia adelante Para ganar stage Trata de escabullirse un westmash No lo consigue Va a ser shilteado Sigue la lluvia de Thunderbolt Tenemos grab Tenemos off the situation Tenemos Eshgar Tenemos a Scurridizo Haciendo una pared con Thunder No consigue mucho más Tirando mid y hitbox Y sale en el ledge Muy lindo el if shield Se va a ir hacia atrás Recuperando el neutral Forward air 110% Ya es un porcentaje súper peligroso Va a ser matal Lo agarra Mal di Salí de acá Le dice Ipu Ventaja de Stox Nuevamente En este game Número 2 Top A winner Vamos a ver como se desenvuelve Ipu Ipu que empieza a estirar la ventaja Ipu que encontró el momentum Ipu que encontró la suya El outro de Scurridizo Tiene un 7 para matar Vamos a ver como aterriza No 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 El SD de parte de Ipu Agotó todos sus recursos Tuvo miedo de la hitbox y de Scurridizo Y ahora eso está Un Stox a 1 de counterpick de Ipu Ipu que se lo ve muy sólido Ipu que tiene una ventaja bastante grande Pero la ofensiva de Scurridizo Fogaré para sacárselo de encima Lextrap situation Down throw The eye in Spike No es suficiente Rush Es más Esto Esto puede ser game No Ay Le pega Sí Game de Scurridizo Llevándoselo Llevándoselo Capitalizando Muy bien Sobre el lenzo Se prendió muy fuerte Ipu Sí, sí No Se repuso Se repuso Capaz que les di ese Le bajó un poco El momentum Le bajó un poco Lo que estaba haciendo Saludos 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 para ustedes También para todos los que están mirando ¿Cuántos viewers somos? ¿Nos pueden decir para ir por la cucaracha? No, no, no No pueden decir para ir por la cucaracha No pueden decir Perdón Es información secreta No pregunto más Pikachu Sigue Cualquiera Sí, sí Siguen jugando No sé Tienen ganas de jugarse Muy bien Game 3 Game número 3 Pokémon Stadium De nuevo Ipu que se sintió Súper cómodo 32 viewers Bueno Saludos a los 32 Saludos a los 32 Que nos están viendo Pikachu Con su string de forwarder Sí No sé si había salto Parecía que está un poco complicado Eso Ay, no fue castigado Escurridizo que se dio vuelta accidentalmente No consigue el grab Eso podría haber sido una gran oportunidad Para Ipu para salir de la presión Pero no Escurridizo que arregla su error Escurridizo que Extiende una ventaja impecable Recién El primer hit Sobre Escurridizo Y no va a poder extender mucho más Ipu Vamos a ver Escurridizo Si logra cerrar el stock Vamos a ver si Ipu se adapta a esto Muy, muy explosivo Escurridizo Muy adaptado Muy con ganas de llevárselo ya Pero Ipu que no Se va a dejar llevar el game tan fácil Ipu que no Se va a dejar llevar el set La presión Sobre Escurridizo Logra romper la situación de desventaja Logra resectar el neutral Tiene una montaña bastante grande para trepar Pero yo creo que la puede trepar tranquilamente Saludos de Paraguay Nos dicen muchas gracias Saludos para todo Paraguay Saludos para todos los países Que nos estén mirando ahora mismo Aterriza atrás del escudo No es castigado Tenemos un grab A ver Up the forward throw Lo tira afuera Agarra el salto Power air Mata Primer stock de este tal vez Último game del set Para Escurridizo El Leaf Blade Que no va a ser Eso parece ser Backer, backer Ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco Loco Tranquilo hermano Estamos entre amigos Otra vez en juego neutral Vamos a ver Qué hace Ipu ahora Para remontar esta situación de desventaja El power air Tratando de agarrar un normal get up No consigue mucho Escurridizo Que se escapa hacia adentro Escurridizo Que logra de vuelta a la situación Metal Blade en mano En la boca exactamente No en mano Pero bueno No consigue mucho más La Metal Blade que se cae Quick attack No consigue extenderla en eso Power air De parte de Ipu Un move bastante fuerte en este juego Un move Ay No le llega a pegar El Shoryuken No vino Ale Pero tenemos a Ipu Shoryuken Shoryuken hay Nunca faltan Si, si Vengan away Y en el Shoryuken Perdón No se asusten Porque es eso Decían mi gente igual No Ay Shoryuken no Dashback Fmash No consigue mucho más Tenemos El power air No alcanza para matar Escurridizo Escurridizo Ahí muy cómodo Con sus tres stocks Ipu que pareciera que en este partido No consiguió La primera ventaja Fmash Fmash Tal vez Último stock Para Ipu En este Windows bracket No sabemos qué puede pasar Tal vez si Ipu hace magia Puede pasar cualquier cosa Esto es Weishine Esto es Megaman Esto es Ipu Esto es Scurridizo Escurridizo Que se va hasta lo más abajo A Pokémon Stadium Metal Blade Y va a conseguir un loop De la Metal Blade Me vuelvo loco No Pero Un ardo ya hacia adentro Estos son los loops De Scurridizo Megaman un personaje Con el peso Calculo que el indicado Para estos loops Krautscancelea El power match No es suficiente Tardó un poquito En pegarle el power match No sé Lo que los cancelió Yo pensé que iba a vivir por eso Pero no Bueno Una situación durísima Para Ipu Pero no imposible Y se torna cada vez más complicado Cada vez más a favor De Scurridizo Scurridizo Un jugador que sabe extender la ventaja Pero del otro lado Tenemos a Ipu Un jugador que no se da por vencido Tan fácilmente Un jugador que viene a dejarlo todo En su primer Top 8 de Weishine Lo va a tirar hacia arriba No consigue el Thunder Aterrizar Stake the situation Downer Vamos a ver Cómo hacen ahora En este neutral Scurridizo está Con todo Scurridizo está A su 100% Mientras que Ipu No consigue entrar Ipu No consigue romper Esa pared Ese juego neutral Que está presentando Scurridizo Muy rápido Con sus reflejos A todo Consigue el grab No duda Es una calculadora Sabe la frame data De todo Sabe dónde entra cada botón Y no lo duda En ningún momento Como ahora Que va a castigar Con el auto shield Ok Tenemos bomba Será increíble Le mete una bomba En la cabeza Perdón Pero fue brillante Fue muy bueno Leap shield Consiguiendo una pequeña ventaja Ipu Que hace mucho Que no lo tocan Ipu Que se mantiene En ese porcentaje Cornereado No cornereado Le da lo mismo Sigue Sigue vivo Ipu Pero esto puede ser peligroso Dauntro Buscando el D.I.M. No lo consigue El Pogarer Que no pega con lo justo Para el Thunder Que no pega Muy bien Sin cara en el Thunder Teche Y situation Tash on the game Set Scurridizo Avanza A winners Finals Wow Fue 3-0 Pero no apareció 3-0 No se sintió un 3-0 Para nada En game 2 Pensé que estábamos en game 5 Go Gracias.